Esto valía, ¿para quién valía esto? Esto valía para contrincantes que eran mucho más débil, que no tenían poder aéreo, poder antiaéreo, pues yo qué sé, no tenían retaguardia estratégica, no tenían posibilidad de recuperar las pérdidas porque estaban bloqueados. Leasé, Libia, Irak, Afganistán, pues eso, Hondú, Panamá, es decir, claro, este tipo de contendientes es muy fácil llevarte a las cámaras de televisión y decir, uff, qué guerra más limpia, qué operación más fantástica, que después de tres meses de bombardeo, en un mes hemos logrado los objetivos militares. Claro, hombre, efectivamente, hasta que te topas con un contrincante que está a tu altura, que es él el que te impone el modo de guerra a ti, no tú a él. Y ahí sí no saben qué hacer, literalmente no saben. Toda la doctrina se viene abajo y entonces dicen, uff, necesitamos, para una guerra de desgaste necesitamos X cantidades, X millones de cantidades de tal munición, de tal sistema de armas y X cientos de miles de efectivos. Y no los tienes. Y no los tienes. Mira, en el Cuartel General de la OTAN en Bruselas son muy dados a hablar de cientos de miles de efectivos y de poner en la pizarra grandes unidades, cuerpos de ejército y divisiones que no existen. O que no pueden movilizarse los barracones al frente, mejor dicho. No existen. Si es que no existen. Si es que, es decir, cuando alguien dice hay que mandar una fuerza operativa de 50.000 efectivos a un frente, tú lo que tienes que tener en cuenta es que mandas 50.000 efectivos y tienes que tener 50.000 en la reserva para sustituirlos, porque los tendrás que, decía, a los tres meses los tienes que retirar. Hay que darle descanso a la gente. No puedes mantenerlo más tiempo porque se te hunden. No aguantan. No son titanes. Es decir, tú tienes que tener otros 50.000 de reserva y, lógicamente, tendrás 50.000 que estarán descansando en esa rotación, que son los que han venido de la primera fase. Con lo cual, para mandar 50.000 efectivos, tú tienes que tener 150.000 operativos. Para mandar 300.000 efectivos, como quiere la OTAN al frente del este, a las líneas, necesitas un millón de efectivos. Mira, o sea, podemos bebernos todo el vodka de un desastre ahí, que es imposible. Por eso hablan ahora del servicio militar obligatorio y toda esta especie de cosas. Pues han dado cuenta que no tienen capacidad. Yo, incluso, siempre salgo a relucionar esto, pero ¿dónde están los batallones de operadores de drones y de guerra electrónica? Porque, en verdad, si ustedes se dedican a ver lo que más causa bajas a nivel táctico, pero la cantidad de bajas tácticas aglomeradas diariamente, pues generan todo este panorama de bajas terribles. Entonces, son por drones. O sea, la infantería, los carros, las maniobras mecanizadas, la mayoría son inutilizadas, destruidas por drones en este tiempo. ¿Dónde están los batallones de operadores de drones? Los rusos tienen escuelas. Es un rol ahora ser un operador de drones. Claro, no. Y aquí, en Occidente, la OTAN intentará hacer también una acción parecida. Pero, al final, también hay que entender una cosa. El drone utilizado así es una forma de artillería. Claro. Lo que antes era poner las coordenadas en el cañón para disparar a aquel objetivo que se está moviendo en tal carretera, era un cañón. Bueno, pues hagas un drone, que es más fácil, más sencillo, incluso posiblemente no pones en peligro una batería de cañones, ¿no? Es decir, en ese sentido, pues está muy bien. Y, bueno, ¿qué nos enseña la guerra también? Que a todo arma le llega también su contraarma, ¿no? Y ahora los drones, efectivamente, tienen un factor táctico fundamental. Son un factor táctico fundamental. Pero, por ejemplo, el avance también en la guerra electrónica rusa nos indica que, muy posiblemente, en un futuro, su importancia baje porque empiezan a ser neutralizados con mayor efectividad, ¿no? Y esto también lo estamos viendo. Es decir, cómo incluso puedes tapar las señales de Starlink, incluso las señales de GPS, ¿no? Es decir, con la guerra electrónica. Pero esto es la historia de la guerra desde el comienzo de la humanidad. Es decir, el escudo y la espada, ¿no? Es decir, esa dinámica del escudo y la espada, podemos verla en el desarrollo de la historia militar a lo largo de los tiempos. Yo lo comentaba más que nada porque no veo ninguna iniciativa a nivel de agrupaciones grandes de ese tipo de conceptos, ¿no? No, pero agrupaciones grandes, dices tú, en la OTAN. No, si la OTAN no hay agrupaciones grandes porque en su concepto militar de guerra de maniobra no hace falta. No hacen falta divisiones. Hacen falta, pues, brigadas, realmente regimientos o batallones muy móviles, que puedan, muy de armas combinadas, que puedan moverse en un terreno rápido, haciendo la maniobra para ocupar el terreno, ¿no? Es decir, pero después de que todo el terreno haya sido machacado por la fuerza aérea porque se tiene el dominio del aire, ¿no? Claro, cuando eso no ocurre, ya, es decir, que no hay grandes unidades. Mira, por decirte, para que nos hagamos una idea, el ejército británico ahora mismo, todo el ejército británico cabe en el estadio del Chelsea. Con el frente de Chassevillan. Con unos 80.000 efectivos, no tiene más. El ejército francés son aproximadamente unos 130.000 efectivos en tierra. Lo que, como decía antes, si tú quitas de ahí el personal logístico, los cuerpos comunes de sanidad militar, jurídico, etcétera, etcétera, si quitas de ahí las unidades de guarnición que tienes que tener puestas en determinados puntos críticos, ¿qué te quedan? ¿70.000, 80.000? Bueno, pues, eso significa 30.000 de descanso, 30.000 en primera línea y 30.000 de reserva. O sea, 30.000 operativos. Eso es lo que tienes. 30.000. Pero si eso es lo que tienen, si eso es lo que tienen casi las fuerzas ucranianas ahora mismo en la región de Jarkov. Ahí, en realidad, claro, pues es que estamos hablando de unas cifras que la doctrina OTAN no se da cuenta. Claro, 30.000 que son tres divisiones. Si las mandas completas. Si las mandas completas, no llega a tres divisiones. Es que estamos hablando, pues digo que en Bruselas, en la sede de la OTAN, son muy dados a poner cuerpos de ejército, grupos de ejércitos, más divisiones por aquí y por allá. No existe nada de eso. Es decir, todo. Es decir, entonces tendrán que agrupar todo lo que puedan. Pues eso, el batallón no sé qué danés, un regimiento italiano, tres brigadas móviles. Es decir, al final lograrán crear una especie de ejército de retales con la cual intentar hacer algo ahora. Por eso ellos necesitan, y están en pánico, necesitan un rearme y una remilitarización de Europa, porque si hubiera realmente un conflicto ahora mismo, no con una Rusia aislada, no, no, con una Rusia que pueda tener el apoyo de otros países, tendrían muchas dificultades de poder hacer frente. Ya de la movilización en el occidente ni hablamos. El problema es eso, ¿no? De que no puedan hacer frente de forma convencional. Ahí entramos a esos riesgos nucleares, ¿no? Claro. Mira, desde el punto de vista militar, exclusivamente militar, esta guerra dio un vuelco cuando se produce, cuando al comienzo Rusia da ese golpe con el cual intenta obligar a negociar, incluso que cambiara el mando político en Kiev, pues se produce ese golpe y, bueno, pues eso no llevará a buen fin, porque el mando político aguanta y se inician unas negociaciones y esas negociaciones caen en un pozo. Entonces, en ese momento se produce un cambio. Y en ese momento el Estado Mayor ruso impone un tipo de guerra, que es la guerra, el desgaste, y ahí tiene la ventaja estratégica. El momento que impuso ese tipo de guerra, que es lo que hemos visto después de dos años y medio, un intento de ofensivo ucraniana que acabó en un desastre militar. Pero desastre. Vamos, si eso fuera el ejército, yo qué sé, de Estados Unidos... Desde el punto de vista estratégico militar, eso fue fundamental. Cuando los mandos militares rusos decidieron en aquel abril, mayo, junio del año 2022, que se pusieron las retiradas aquellas y demás, cuando decidieron eso, impusieron un tipo de guerra para la cual el enemigo OTAN no estaba preparado y no podía hacer frente a la larga. Y ya es una cuestión de tiempo. Da igual si dura un año más o un año y medio más, da igual ya. Es decir, porque es que ya no... Es decir, en el momento que Rusia impuso el tipo de guerra, se fastidió todo. ¿Qué puede hacer la Horta? ¿Intentar darle la vuelta a imponer un tipo de guerra de maniobra? ¿Cómo lo va a hacer? Que alguien me lo explique. Que sea algún general de estos pintones que van por las televisiones y los medios españoles y europeos, haciendo gala de sus galones, perdón, con la redundancia, poniendo sus galones y demostrando que efectivamente es un indigente intelectual y no tiene ni puñetera idea ni ha estado en una guerra en la puñetera vida.